binance hoy anuncia que se viene un nuevo launch pool que es un launch pool es la posibilidad de obtener tokens de manera gratuita esto es lo interesante no tenés que comprar nada no te sale ningún costo solamente con bloquear tus bnb los bloqueas por tres días como te dice acá o también puedes usar stablecoins la fd usd lo bloqueas por tres días y te regalan tokens esos tokens los puedes vender en el mercado o holdear para el largo plazo vamos a aplicar en este vídeo cómo se hace para participar qué riesgos existen también vamos a hablar sobre el proyecto en particular este token en particular para ver en qué estamos invirtiendo por así decirlo que esperamos ganar qué perspectiva tiene y también qué pasó en los anteriores launch pool bueno este es el anuncio está en inglés pero recuerden que con clic derecho del mouse vos puedes traducirlo al español y se traduce todo el informe como te dice acá justamente el 2 de abril de 2024 a las 8 horas utc este es el horario y por así decirlo de europa de inglaterra tiene que ver a qué hora en tu país se ejecuta el inicio de la comercialización o sea esto es muy similar cuando sale una empresa a cotizar en la bolsa de eeuu por ejemplo lo que llama un ipo cuando nunca existía esa acción cotizada en la bolsa de eeuu y empieza a cotizar esto es muy similar pero en el mundo cripto este token este proyecto hoy en día no está cotizando en ningún exchange y a través de este launch pool va a empezar a cotizar en vainas y luego va a ir cotizando en otros exchange entonces esto suele generar mucho hype mucho interés de los inversores porque porque qué estuvo pasando con los anteriores launch pool bueno acá tienen toda la lista por ejemplo el último que se lanzó fue el eth o ethereum fai el fai que lanzó el 17 de marzo hace un poquito días y fíjense lo que pasó con el precio empezó a cotizar a este valor y subió ni más ni menos que un 3200 por ciento en un lapso de nueve días pero recordemos que esto no es ni una recomendación ni una asesoría hacer tu propio análisis tomar tus propias decisiones esto es un mundo muy volátil invertir en este tipo de tokens es de alto riesgo así que no es para cualquiera analizarlo bien si te sirve o no lo que vamos a focalizar en este vídeo no es en comprar el token sino en participar del launch pool para ganar estos tokens de manera gratuita sin tener que comprarlos entonces cómo es el tema bueno acá te explico un poco qué es el proyecto el token se llama enea o etea en a y va a haber un máximo supply de 15 mil millones 15 mil millones de tokens cuánto se va a repartir en este launch pool de vainas un 2 por ciento del todo la cantidad de tokens que se van a emitir de acá en un futuro y cuánto va a ser la circulación de tokens en un principio el 10 por ciento del total 9.5 por ciento o sea estos datos son importantes entenderlos para ver cuánto puede empezar a cotizar ese token y cuánto precio puede llegar a subir es un token montado en la blockchain de ethereum si o si tenés que pasar lo que es la verificación de identidad que hoy sí que te lo pide vainas si no tiene cuenta en vainas abajo lejo el intro registro con ese link van a tener 5% de descuento de las comisiones que el core vaina de acá en un futuro y van a estar ayudando el canal y para participar vos tenés que bloquear dentro de lo que es la plataforma de launch pool bnb es que tengas comprado o fd usd que es una stable coin entonces acá te cuento un poco más y te da un poco más de información entonces si te vas a la parte de launch pool bueno cómo haces para participar de este launch pool tiene que tener una cuenta en vainas la tenés que tener verificada y después te vas acá a más o more y te vas a la parte del launchpad y launch pool clickeando acá llegas a esta pantalla donde va mostrando los anteriores proyectos que fueron saliendo del mercado fíjense que estuvieron saliendo bastantes en febrero salieron un par y en marzo también salieron de dos o tres este sería el tercero es el 50 número 50 launch pool que lanza vainas al mercado fíjense que no es tan común es el proyecto número 50 que se lanza en este launch pool no es tan común que aparezca un launch pool así que hay que aprovecharlo quizá y acá te muestra un poco bueno cuál es el tiempo que vos tenés que tener bloqueadas tus bnb para acceder a esos tokens solamente tres días esto es lo que llama el tiempo el período de farming pasado esos tres días no es que perdés esos bnb te los devuelven solamente los bloqueaste por tres días y luego esos tres días te los devuelven y te regalan una x cantidad de tokens cuántos tokens te van a regalar bueno eso dependerá de cuánto capital vos bloqueas cuanto mayor cantidad de dinero que vos bloquees en bnb o en esta stablecoin más cantidad de tokens te van asignar se entiende cualquier duda que tengan lo dejan en los comentarios entre todos nos vamos ayudando y formando comunidad en ocho horas empieza el farmeo pero estamos grabando lo esto en al 29 pero ya se empieza dentro poquito en ocho horas arranca cuando vean este vídeo seguro que ya está posible para lo que es el farmeo que es bloquear estás escrito esto es lo que les mostraba qué pasó con un proyecto poder ir buscando en los distintos proyectos anteriores cómo fue evolucionando el precio hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos lo que pasa con el precio es que el precio explota al alza y luego que se cae violentamente entonces la mayoría de la gente lo que hace es participar de los launch food y venderlos a principio apenas empieza a cotizar porque la realidad es que mucha gente no invierte en el proyecto porque lo quiere tener a largo plazo sino que lo compra para aprovechar este movimiento alcista del principio ustedes decían en función si les gusta el proyecto o no si lo pueden holdear a largo plazo para ganar más en el largo plazo o solamente quieren especular con la salida al mercado dentro de vainas entonces acá es cuando entran a por ejemplo si clickeas en este en esta pantalla te va a llevar acá donde te va a empezar a mostrar un poco la información del proyecto este es el nombre a qué se dedica bueno es un dólar sintético es un protocolo que busca atacar lo que es una stablecoin es una nueva stablecoin que va a ser lanzada al mercado y acá te muestra por ejemplo la web oficial el white paper y vamos a ver alguno de estos datos en particular te muestra lo que es la cantidad de rewards que van a dar en bnb y en este pool de la stablecoin fd usd entonces cómo haces para participar tenés que tener bnb ya comprados dentro de vainas o lo puedes comprar cómo hacer para comprar bnb bueno haces un trade como en cualquier cualquier momento buscas acá bnb bnb y suponete que vos ya tenés sus cdt depositados en la cuenta de vainas y compras bnb una vez que tenés los bnb comprados dentro de vainas los vas a usar o lo puedes usar para hacer stake para bloquearlos por ejemplo vamos a usar un ejemplo ponemos acá stake ponemos todo lo que tenemos que es muy poquito y ponemos acá stake bueno acá me dice que lo mínimo que necesito para hacer staking es 0.01 bnb en este caso no cumple el mínimo pero tendría que tener esto como mínimo para poder participar de este launch pool una vez que ponés acá stake ya está listo vas a estar participando y lo bueno es que en cualquier momento vos podés hacer un redeem redeem es un retiro de esos fondos obviamente si vos retirás los fondos de dejarlos los dejás de tener bloqueados vas a dejar de participar y generar tokens lo bueno es que solamente dura tres días o sea que la realidad que esperar tres días me parece muy poco una vez que pasan esos tres días dijimos que va a empezar a estar listado a las 8 de la mañana horario utc de el 2 de abril del 2024 a partir de ese momento podés decidir si lo querés vender estos tokens que te regalaron o los holdias mantenés para el largo plazo pero ahora está bueno entender de qué se trata este proyecto porque no es lo mismo invertir en un token de un juego que en un token de un protocolo o en un token en este caso de un proyecto que ataca el mundo de las stablecoins entonces para qué cómo hacemos para investigar un poco bueno vamos a ver lo que es el web la website o también puedes ir a coinmarketcap coinmarketcap es una web muy usada para leer y aprender sobre proyectos puedes buscar acá en el buscador en este caso buscas acá el nombre etena o etnea como lo quieras poner y te lo va a buscar acá no porque no hay gráfico porque como dijimos todavía no cotiza es una es un token que todavía no salió al mercado por eso que justamente estamos aprovechando este launch pool justamente acá te avisa que se publicó este launch pool para participar acá te muestra algunas noticias del proyecto en particular y acá te habla sobre un poquito de qué se trata acá te lo te lo muestra en inglés pero acordate siempre puedes traducir al español y te lo traduce te dice que es un protocolo para hacer un dólar sintético construido sobre lo que es la blockchain de ethereum y lo que busca es generar una nueva steve coin por ejemplo competencia del usdt o el ss pero que sirva también para evitar lo que es el sistema bancario tradicional y que no y que sea sensor resista o sea acá te lo muestra es algo interesante que lo vamos a ver un poquito más esto sensorship resistant muchas steve coins te las puede frisar el gobierno en caso de definirlo en cambio esta steve coin lo que trata de buscar es un equilibrio entre ser estable ser escalable y ser sensorship resista acá te muestra la competencia contra otras alternativas pero volviendo a esto acá puedes tener en la los datos de la información y demás esto que fuimos hablando del suministro total de las monedas esto lo fuimos explicando y lo interesante es que ya existe la steve coin no es pura expectativa sino que es una steve coin que ya cotiza en el mercado la steve coin de etena lo ven acá se llama usd y ya está dentro del top 200 a nivel mundial lo que es capitalización de mercado en las últimas 24 horas se negociaron esta cantidad de dólares con lo cual ocupa el puesto número 101 en volumen negociado en las últimas 24 horas en lo personal yo considero que este puede ser un proyecto interesante porque porque el mundo de las steve coins o el mercado de las steve coins mueven millones millones y millones de dólares todo lo que es trading se hace en contra o sea se usan pares de divisas vos cuando haces trading de futuros en el bitcoin generalmente haces un trade bitcoin contra usd o bitcoin contra usd entonces si esta steve coin o este proyecto logra ganar tracción y logra ganarse una cuota de mercado subir en lo que es el ranking de capitalización de mercado podría tener un sustento a largo plazo y ganar mercado pero obviamente nadie lo sabe hoy en día esto es parte de la expectativa que uno puede ponerle al proyecto o no dependiendo si quiere arriesgarse a eso o no entonces ya existe esta steve coin que está asociada a este proyecto que es lo que va a ser lanzado en estos días bueno acá tienen lo que es la web de la empresa en particular o del proyecto en particular te muestra de qué se trata acá le muestran los que apoyan el proyecto que hasta lo que es vainas o que es by beat deriv y también por ejemplo synthetic ave o sea hay varios pesos pesados que apoyan a este proyecto en particular porque esta steve coin podría ser útil para lo que es defy finanzas descentralizadas que hoy en día por ejemplo otras steve coins tienen algunos problemas más que nada por el tema regulatorio veremos si esto sirve o no en el largo plazo pero acá puedes explorar un poco más la web le dejo todos estos links abajo para que los esperen por ustedes la web oficial este link de coinmarketcap y acá está lo que es el white paper o sea cuando estás acá puedes clickear por ejemplo en white paper y fíjate que te lleva a esta pantalla o esta web que estamos analizando ahora donde te muestra la información general de qué se trata esto acordate también lo puedes traducir al español si no te llevas con el inglés te muestra un poco a qué se refiere es un protocolo de dólar sintético construido sobre ethereum que proporcionará una solución cripto nativa para dinero para no depender de la infraestructura del sistema bancario tradicional que es lo que suele pasar con el resto de las stable coins son stable coins son encriptos pero cuando vos empezás a explorar por atrás dependen de bonos del gobierno eeuu o deuda bancaria europea siempre están baqueados en activos del mercado tradicional entonces lo que trata de buscar esta esta stable coin es estar con un algoritmo para evitar estar baqueado en activos más tradicionales como son bonos y demás entonces acá está hay mucha información al respecto te habla sobre el proyecto del problema que tratan de evitar o trabajar dice que hay una necesidad muy grande para generar una moneda descentralizada que hoy en día por ejemplo todas este del coins las más usadas no son descentralizadas sino que son centralizadas porque es una empresa en particular que va que a esta a esta moneda en particular entonces acá te hablo mucho sobre el proyecto estaba bastante interesante lo que más me llamó la atención fue esto donde te compara por así decirlo en qué se diferenciaría este stable coin con el resto por qué porque uno se preguntaría bueno está interesante esto que es una stable coin y demás bueno pero ya existen esta stable coin que lo haría de diferente bueno acá te muestro una comparativa que esta stable coin se mantendría en el medio entre lo que es estabilidad escalabilidad y lo que dije de evitar ser censurada por así decirlo y acá te hace un ranking un comparativo de por qué esta stable coin tiene mejores ventajas competitivas contra otras que ustedes ya conocen por ejemplo las usdt o las usdc tiene un problema de transparencia descentralización por ejemplo y que es factible de ser censurada entonces en este caso esta stable coin tendría ventajas en relación a esto y así te va comparando con el resto de las stable coins hay muchísimo para explorar en el proyecto vale la pena que lo lean si les interesa el proyecto en particular pero de nuevo no tienen por qué comprar este token lo interesante es que con este launch food vos al bloquear bnb y bloquear esta stable coin ya te regalan tokens obviamente que va si bloqueas muy poquito dinero te van a dar muy poquitos tokens pero la potencialidad de suba al principio suele ser bastante explosiva espero que te haya servido comenta abajo si te sirve este proyecto si viste otra alternativa mejor si te parece que no se va a poder ganar un espacio en el mundo de las stable coins si le ves algún punto diferenciador recordá que abajo te dejo el link de registro por si no tenés cuenta en vainas suscríbete compartirlo cualquier persona que le pueda llegar a interesar este proyecto y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego